Buenos días, como estamos en este hermoso día, regalo de Dios, y es hermoso porque como es creación de Dios y todo lo que Dios ha creado, dice la palabra de Dios que dio todo lo que había hecho y era muy bueno y la hermosura está junto con la bondad y nosotros como hijos de Dios también somos hermosos, tenemos la hermosura de Dios, el rastro de Dios, el rostro de Dios, la imagen de Dios, pues fuimos creados a su imagen y semejanza y por eso contenemos esa hermosura que Dios nos ha dado y quien no tiene la capacidad de ver la realidad que Dios ve en nosotros, bueno, pues está un poco alejado de la verdad, porque la verdad es que Dios nos hizo hermosos y Él nos ve así, con ese amor que Él nos tiene. Entonces, pero hoy el Evangelio nos invita a pensar en cuánto amor Dios tiene para cada uno de nosotros y nos presenta dos parábolas que nos muestran cuánto valor tenemos, tenemos cada persona, cada ser humano para Dios. Dice que si quien de ustedes si tiene, dice quien de ustedes si tiene 100 ovejas y se le pierde una, dice no deja las 99 en el desierto, en el campo y va en busca de la que se le perdió y cuando la encuentra, la carga en sus hombros y regresa, la regresa al redil y reúne a sus amigos y les dice, alegrense conmigo, hagamos fiesta porque encontré la oveja que se me había perdido. Y luego otra parábola de las dragmas, de que la mujer que tenía 10 dragmas se le pierde una y barre, limpia y toda la casa la revisa hasta que encuentra la moneda y cuando la encuentra, junta a sus vecinas y les dice, vamos a hacer una fiesta porque encontré la moneda que se me había perdido. Y así mismo dice el Señor, en el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esto? En primer lugar, darnos cuenta cuánto nos ama el Señor, cuán grande y profundo y ancho y alto es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Yo lo he leído en mensajes de Jesús, no son de la vida, de la revelación pública, no viene en la Biblia, pero sí ha habido mensajes de Jesús aprobados, por supuesto, por la iglesia y dice ahí en uno de ellos, dice Jesús, que si por un solo pecador, para salvar a una sola persona tuviera que hacer lo mismo que hizo, es decir, volver a morir en la cruz y hacerse hombre y morir en la cruz y sacrificarse como lo hizo ahí en el Calvario, esa vez, ese Viernes Santo, por uno solo, para salvar a uno solo, dice, volvería a hacerlo con gusto. Imaginémonos cuánto nos ama el Señor. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Pues darle al Señor esa alegría del cielo. Dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Bueno, pues todos somos pecadores, eso tenemos que tener claro. Todos somos pecadores, por lo tanto, todos podemos darle a Dios esa alegría en el cielo, generar, llenar el cielo de alegría. ¿Por qué? Por nuestro arrepentimiento. Y el arrepentimiento lleva consigo el propósito de no volver a caer en el pecado. Y, por supuesto, el esfuerzo para vencer las tentaciones y mantenernos en gracia. El arrepentimiento es parte del proceso de la conversión, o sea, convertirnos. El arrepentimiento es uno de los pasos previos o en el caminar de la conversión. Así que démosle a Dios esa alegría, llenemos el cielo de alegría por un verdadero arrepentimiento. Y mantengámonos en gracia de ahí en adelante. Vivir en gracia, vivir en el amor de Dios, vivir en la gracia, en la presencia de Dios, vivir en armonía con Dios, con nosotros, con los demás y con las cosas. Y ese es, pues, el fruto que produce la conversión. Vivir en Cristo, de Cristo y con Cristo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Nos vemos cuando nos veamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!